Buenas noches Buenas noches Buenas noches Está gordito que era hasta ahora Buenas noches señora ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Oiga, disculpenos, no está chapando Oiga, no ha llegado de noche, que es que no ha llegado Ni para las leyes, ni los pañales, me ha traído para este plebe Oiga, y no sé a cuándo van a ir No, pues quién sabe No sirve para nada este chapano, hija Ah, bueno, hija, muchas gracias No te he enojado, hija No te he enojado, voy a estar Ah, bueno, gracias, hija ¡Dóndele, pues! ¡Vámonos totalmente, chabamajo! Oiga Buenas noches Buenas noches ¿No has visto chapano? Chapano, no, no lo he visto Pero si quieres podemos buscarlo No, 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 gracias, gracias Oiga, ¿no has visto chapano? La neta no, viejo Póngale, póngale Tengo un amigo en el barrio Si pero no se llama el compa Pero todos de cariño El chapano así le apodan Tengo días que no lo miro Y ya ando mortificado Levantarían al chapano En donde se habrá enredado La última vez que lo vi Andaba todo mojado Andaba super greñudo Andaba todo ensangrado Y en eso empecé a gritar Chapano, 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 ¿dónde estás? Chapano, 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 ¿dónde estás? Tengo un amigo en el barrio, siempre no se llama el compa Pero todos de cariño, el champa no así le apodan Tengo días que no lo miro y ya ando mortificado Levantan al chapano, en donde se habrá enredado La última vez que lo vi, andaba todo mojado Andaba super greñudo, andaba todo ensangrado En eso empecé a gritar Chapano, 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 chapano ¿Dónde estás? Chapano, 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 ¿dónde estás?